No debilitemos a las Fuerzas Armadas, no debilitemos a la Policía, la situación de la Policía está ahora así, porque la estamos haciendo compartir sus funciones constitucionales con los soldados. Entonces, no capacitamos a la Policía, no la fortalecemos para que sean ellos los que cumplan su función constitucional. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. En cuanto a la prórroga, el plazo de esta emergencia se encuentra previsto en la Constitución y se viene presentando una prolongación indebida e inexcusable, como les he demostrado en el cuadro, que además de virtuar su razón de ser, está vulnerando los derechos y libertad de los ciudadanos a ver una restricción de su derecho constitucional. No estamos tomando en cuenta eso. Recién ahora la gente ya se da cuenta de que tiene que salir con su DNI. El día que le tocan la puerta de su casa y se metan a su casa, recién se van a dar cuenta de que ese derecho de la inviolabilidad lo han perdido. La declaratoria y prórroga del estado de emergencia debe respetar los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Mantener su carácter de excepcionalidad y su límite respecto de la duración, extensión y medios empleados, a lo estrictamente necesario para la más pronta recuperación de la normalidad constitucional. El año pasado estuvimos en emergencia límbica allá. Tuvimos un toque de queda un día sin ninguna justificación. Recuerden ustedes que hicimos una sesión acá secreta para que nos leyeran los informes de inteligencia y con esos informes de inteligencia. Imaginémonos nosotros los veinte años de la subversión no hubiéramos podido salir de las casas. Entonces también hay una utilización política de la inteligencia, que es peligroso. Si bien el Congreso el 16 de noviembre publicó en el Diario Oficial de Perono un cambio en el reglamento legislativo, que modificó su reglamento, donde incorpora un procedimiento de control político sobre los decretos supremos que declaran régimen de excepción, yo lo tengo aquí, más que todo es un control de forma. Por eso es que estoy proponiendo que el artículo 137 figure al final que para todos los estados de excepción, transcurridos 180 días de su publicación, si persiste la necesidad de prorrogarlo, el Ejecutivo deberá sustentar dicha necesidad del Congreso. La idea es que cuando el Ejecutivo establece el estado de emergencia 60 días, lo prorroga 60 días más, lo vuelve a prorrogar, ya el Congreso tiene que decirle cuál es la estrategia que usted está aplicando y por qué usted sigue recortando los derechos, venga y justifique, porque se ha convertido, como le digo, en una rutina. Siguiente, por favor, con respecto a los efectos de la vigencia sobre la legislación nacional, sería este cambio de incrementar este estado de alerta que permitiría declarar los estados de emergencia para casos de terremotos, fenómenos de un niño, como podemos sufrir a fin de año, pero para enfrentar ese riesgo. Análisis costo-beneficio, yo creo que además es un beneficio porque vamos a resguardar los derechos de los ciudadanos y en relación con la agenda legislativa y la política de Estado, está de acuerdo con la agenda que se ha programado el Congreso para este año y también tiene relación con dos objetivos del Acuerdo Nacional. Yo lo que deseo con esta propuesta, señores congresistas, señora Presidente, es de que se establezca exactamente tres situaciones, estado de emergencia para cuestiones del orden interno, estado de alerta para las cuestiones de emergencia por fenómenos naturales, por la pandemia y el estado de sitio que es en situación de guerra. De manera de que ante cada declaración de estado de emergencia se empleen los medios adecuados por el tiempo que requieren. Les agradezco la atención, gracias. Muchas gracias, congresista. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.